Victoria yo tendré, siempre puesto de pie, adelante el camino sigo, yo continuaré Nadie podrá parar, bebé, sigo batallando, en tropiezos y caídas, me levanto, voy luchando Victoria yo tendré, siempre puesto de pie, adelante el camino sigo, yo continuaré Nadie podrá parar, bebé, sigo batallando, en tropiezos y caídas, me levanto, voy luchando Victoria gritaré al final de cada día, seguiré en esta vía porque tú eres mi guía Sería para mí tan difícil caminar, pero sé que vas conmigo, ahora quién me va a parar Continuar y avanzar, seguiré esta carrera, no desmayaré, pues contigo se supera ¿Qué se espera? Si contigo no hay malo que hoy me tumbe, con tu ayuda celestial causaré todo un derrumbe Fortaleza, trumedad, aquí estoy siempre de pie, barreras ya no quedan, proseguiré, esa es mi fe Andar como un errante se quedó en el olvido, me pones un gran sueño y vivirlo concebido Herido pero sigo, tú calmaste mi angustia, reviviste a este ser y se fueron mis molestias Firme a la batalla, consiguiendo la victoria, dándote honor, ya no existe más miseria Victoria yo tendré, siempre puesto de pie, adelante el camino sigo, yo continuaré Nadie podrá parar, bebé, sigo batallando, en tropiezos y caídas, me levanto, voy luchando Victoria yo tendré, siempre puesto de pie, adelante el camino sigo, yo continuaré Nadie podrá parar, bebé, sigo batallando, en tropiezos y caídas, me levanto, voy luchando El seguir es la misión, pues jamás de fallecer, continuar en el camino divino A nada que temer, jamás retroceder, a pesar de cada obstáculo Si caigo me levanto, seguiré sin disimulo, calculo movimientos para seguir la pelea Para que la opresión nunca mate mis ideas, proseguir y no rendirme a pesar del gran temor Del que dirá la gente si me veo en frustración Pero tomo decisión en no seguir las cosas típicas, pelear hasta la muerte a pesar de tantas críticas Estático no quedo, seguiré hacia la meta, día a día continuar y gritar fase completa No hay por qué temer, porque el mal no prevalece, la victoria será de aquel que en el camino no perece Me reaparece el que estaba tan perdido, Dios dame la fuerza y no seguir tan abatido Victoria yo tendré, siempre puesto de pie, adelante el camino sigo, yo continuaré Nadie podrá parar, bebé, sigo batallando en tropiezos y caídas, me levanto, voy luchando Victoria yo tendré, siempre puesto de pie, adelante el camino sigo, yo continuaré Nadie podrá parar, bebé, sigo batallando en tropiezos y caídas, me levanto, voy luchando Solo es que ha perdido, cuando se deja de luchar, ya, siguiendo adelante, ya, esto fue, ya, Mr. Lyric, 123, ya, la placa récord, ya, ya, ajá Seguiré hacia adelante, sin retroceder